Acá me aporta Lili Franco que el ingreso fue por separado por razones de seguridad. ¿Hablo, Yuyito González? Sí, hablo. Tenemos tres textuales de Yuyito. Los repaso rápidamente. No ha habido nunca alcoholón, fue su primera vez. Sigue hablando muy bien de Javier Gerardo Milei, dice que le parece un hombre inteligente, extravagante. Y va haciendo futurología, vamos a escucharlo igual, ¿eh? Ya se está viendo, visualizando cómo sería convivir con los perros del presidente. Bien, vamos de a poco. De a poco porque... Muy rápido. Sí. Las cosas son rápidas. La verdad es que Yuyito no... Vamos a hacer el reconto de la historia. Dale. Yuyito conoce a Milei en el marco de la campaña electoral en una entrevista en su programa en piso. Hay buena onda. Realmente había buena onda en esa entrevista. Ella muy pique. Y ahora... Ella le tiró a todos los perros. Sí, le tiró a todos los perros. Sos más lindo en persona que en la foto. Fue muy... Ah, sos fachero, tenés rock. Facha, facha. ¿Qué es el rock, por favor? Bueno, es el gusto de Yuyito. No, pero la entrevista esa fue inolvidable porque se tiraron los perros. Sí. Ella fue lo que empezó y ella lo tocó mucho. Sí, le agarraba la mano. Le tocaba la mano, el brazo. Y vos sabés que cuando hay contacto... Sí, después no se supo mucho más de esto, después de este episodio. No es que se generó, al menos en lo público, un relato de algún tipo de relación que siguió. Pero no porque en ese momento él estaba con Fátima. Sí. Y Fátima, cuando vio toda esta situación, Fátima se puso de la cabeza. Porque aparte, da el physique du role. Digo, rubia, despampanante, bomba sexual, ¿entendés? Medio que... Viste que a los hombres siempre nos gusta la misma. Entonces dijo, bueno, la verdad que estoy en problemas si arranca Yuyito. Y aparte, había sucedido esto, que ya había habido declaraciones. Yuyito estuvo muy viva. Ella dice, yo soy coach ontológica, y yo lo atraje. Sí. Ella había escuchado que en su momento, Javier Milei, había dicho que él tenía pósters de Yuyito en su habitación. Esto es hermoso. Entonces ella... Y sí, en los noventas, probablemente. La fantasía. Yo no tenía póster de Yuyito, vos tampoco. Bueno, pero digo, era un ícono. Yo tenía la Playboy de Yuyito. Estaba enterísimo. Playboy tenía barbano. Hizo Playboy, hizo Playboy Yuyito. Yuyito, como decía Menem. Yuyito. Yuyito. Ella también negaba el romance con Menem, ¿viste? Yuyito, una de las cosas características que tiene que es negadora serial. ¿Viste? Es negadora serial. Te voy a decir, no, con Carlos nada, con Javier todavía no pasó nada. Siempre te voy a decir lo mismo. Entonces, bueno, por eso entiendo la cosa de consultar a las fuentes, pero este tipo de fuentes en el periodismo espectáculo te mienten en la cara sin ningún problema. Está bien. Después, en el Luna Park, eso fue extraño. Yo ese día fui a cubrir el recital presentación del libro. Vos lo viste. Au vivo. Y decían, va a haber una sorpresa en primera fila. Nadie sabía que era la sorpresa hasta que la vemos a Yuyito. Acompañada, había una mujer rubia, que yo no sé si no es la hermana o quién, que llega y la sientan al lado de Petobelo, o sea, primera línea. Le hacen el lugar para decir, acá está el destaque de este recital en La Platea. Miren acá. Sí. Tuvo algún tipo de conversación en Camarines, pero no se supo más nada. Después de ahí, pum, apagón. Apagón de ese vínculo hasta ayer. Sí, a ver, apagón público, porque de ahí continuó la relación, mucho mensajito, llamadas por teléfono inclusive, hablan por teléfono. Y lo más importante de todo esto, vuelvo a traer el tema a Fátima. Fátima quiso ir a la presentación de Luna Park y la vetaron. ¿Entendés por qué? Porque ya había otra persona con el mismo, insisto, Physic Durol. Ah, ya estaban separados. Claro, ya estaban separados. Entonces, la que se sienta ahí, ahora Yuyito. Fátima, I'm sorry, perdiste. Ahora, el Yuyito. ¿Qué logró Yuyito? El ok de vos, el jefe, de Karina Milei. Que le había sacado bolilla negra a Fátima. Eso también es cierto. ¿Pero le elige las parejas al hermano? ¿Aprueba o desaprueba? Cuando vos te querés hacer socio del Jockey Club. ¿Bolilla negra o no hay bolilla negra? Listo, listo. Bueno, no hubo bolilla negra. Tres meses de bolilla negra, cambio de pareja. No hubo bolilla negra para Amalia González. Amalia es Josefina Trombeta, su verdadero nombre, 64 años. Entonces, ahí es donde ella va y se sienta en primera fila. Y de ahí, con ese ok de Karina Milei, arranca la relación. Es más, la invitaron dos, ella fue invitada dos veces a tomar el té a la Quinta de Olivos. No hay ingreso oficial. ¿No están los registros? No están los registros. ¿Los registros ya están? La invitaron y fue. No, yo, a ver, otra vez. Ah, lo saben. Claro, yo no lo sé, porque vos decís, bueno, vamos a la fuente, sola, ¿qué tal? Che, entró por Villate, entró... No, no entró. Bueno, ¿puede haber entrado de Querusa? Puede haber entrado de Querusa. Bueno, siempre. Sí, claro, por eso te lo digo. Pero es cierto que hubo dos... Ninguno de los dos reconoce que haya... Ninguno de los reconoce que haya... Pero sí, yo tengo posta que dos veces la invitó a tomar el té. El té, una cosa rarísima. No, ¿por qué es rara? ¿Por qué es rara? ¿A vos en una cita te invitan a tomar el té? Bueno, pero no es una cita. Pero Karina la invitó o... ¿Cómo? ¿Karina la invita o él? No, no, Javier Gerardo. Javier Gerardo. Te invita a los domingos a ver ópera a un grupo selecto de amigos. Sí. A la cena. Bueno, pero escuchemos porque Yuyito no estuvo hablando demasiado. No. En todo este tiempo seguramente le habrán consultado y demás. Ayer todo el día algunos programas planteaban que se blanqueaba la relación. Yo pregunté en gobierno y lo que ellos dicen oficialmente es que hay un vínculo ahí, pero no dicen es la novia, no hay un reconocimiento oficial de esta relación. No, todavía. Más allá de que muchos dan por sentado que algo pasa. No lo dudes. ¿Están los dos solteros? ¿Ustedes le creó? Sí, claro. Y bueno. Sí. Bueno, ¿Tartu le crea esa relación? Sin duda. Sin duda. ¿Crees que existe? Otra vez. ¿Tiene el ok de Karina? Listo, avanza. Cuando Karina diga no, se cae la relación. Ya está, digamos. Ahí la que manda es Karina. No, está bien, pero vos crees que hay una relación. Sí. Sí, porque, insisto, ella dijo, yo soy coach antelógico y yo lo atraje. Él tenía sus pósters, mis pósters en su habitación, listo. Ahora estamos juntos. Bien, escuchemos a Yushito González. No dejo de lado que fue una ocasión especial, ¿no? Estar en el palco presidencial con Javier Millet y el Colón, que yo no había ido, o sea, había ido al Colón, pero no a ver nunca una ópera o un espectáculo. La verdad, maravilloso. Hermoso. Ahí está, primera vez viendo una ópera en esta nota que dio hace un rato, nada más, Yushito, ¿no? Sí, sí, habló con TN y también ahora está hablando con su programa, viste cómo es, todos laburamos en televisión. Dijo, me voy a guardar los más jugosos para más. Ah. Para su programa. Claro, para su programa. Y en su programa tampoco lo va a tirar al principio, porque si no, sapeas y te vas. Te quedas un poquito hasta el final. Y va generando expectativa, va tirando grajeas. Igual, insisto, no va a decir nada. ¿Y no será porque no hay nada para decir? No, sí, olvidate. No, no, no. ¿Y no estamos comiendo una curva? Banco, banco eso. ¿Y vos decís que es una puesta en escena? Banco lo que decís. Sí, exacto. Claro, eso les pregunto, chicos. No, no, no. A ver. Espera, habla, espera, vos decís que no habla, opina. ¿Qué le parece el presidente, no? Ah, eso sí, le encanta. Sí. Me parece un hombre inteligente, interesante. La verdad es que extravagante, porque una primera invitación, ir a una ópera al Colón, ya te habla de una cabeza bastante particular. Y bueno, eso me parece que es una persona distinta a todas. Distinta a todas. O un hombre distinto a todos. Bien, inteligente, extravagante, distinto. Ahí va. Bien. No, no, no. Un silencio de radio hermoso ahí. No, quiere, está puntitas de pie con las declaraciones. Sí. Y además dijo que era una primera invitación. Ella lo tomó como una primera cita. Ella lo tomó como una primera invitación, es cierto. No, lo tomó como una, o sea, lo describió como una primera cita. Como el first date, como dirían los yankees de película. ¿Y no se fueron juntos? No, no se fueron juntos. Gran pregunta. No, no. Gran pregunta. Él se fue solo con gusto. Bueno, ahí es. Llama al auto y andate. Alta, alta. Le pidió un auto. Qué feo eso, ¿no? Alta data, vamos a tirar en la rata sin filtro. Estaban esperándolo. Viste que la gente que generalmente tiene el abono o el gran abono en el Colón. Claro. Después van a Edelweiss a comer, porque les queda cerquita. Había una hermesa que estaba esperando en Edelweiss que fuera el presidente. Viste, obviamente Edelweiss también tiene conexión con la farándula y van todos a comer ahí. Entonces, viene Milei, viene Milei con Yushito, viene Milei con Yushito. Nunca llegaron Milei y Yushito. Pero había una expectativa de que post-Colon se hiciera una comidita ahí. Y eso sí, por ahí fuera una foto distinta. La foto por ahí del palco es más protocolar, ¿entendés? Pero una foto ya los dos comiendo juntos, que toque el otro codito con codito, dándole de comer un fettuccine en la boca. Claro, sí, avioncito. Un avioncito, un pene rigate, o sea, algo de eso. La primera foto oficial de la pareja con Fátima fue la de la mesa de Mirta Legrán, o hubo una anterior. Fue esa, ¿no? Sí. Ellos se mostraron por primera vez juntos ahí. Sí, es cierto. Lo que pasa es que no hubo fotos como se usaba antes de paparazzi, a eso te referís. No, después, acordate que Fátima, cuando se dudaba de que la relación estaba funcionando fluidamente, ella va a la quinta presidencial y se hace fotos sola, acordate, ¿entendés? Como, bueno, acá estoy en la quinta presidencial, nunca estaba en Mirai. O sea, ella estaba con una bata que decía Mirai 2020, ¿viste? Pero mostrando, bueno, acá duerme, acá esto y lo otro, pero nunca estaban juntos. Es cierto, ya le había sacado bolilla negra. Acordate las fotos y los videos que se vieron cuando él va a ver la Mar del Plata, Fátima, en su momento. Eso también se considera, bueno, ahí blanquearon porque le comió la boca. Sí, bueno, ahí ya era normalmente una pareja. Pero vos hablabas de Olivos y, por supuesto, le preguntaron el futuro para Yuyito González, ¿no? Porque el futuro puede ser en Olivos, si esto prospera. Guau. Viene, claramente. Claro, es que todo lo tenés que cerrar, todo es, no sé. Es apabullante, ¿no? Cuando ves tanta gente que os saluda. ¿Qué te pasa a vos? No, ayer fue una ovación, el Colón fue, qué hermoso, eso realmente para destacar, fue una ovación, aplausos. Yo no entré al palco con él, yo me quedé afuera del palco para, bueno, porque me pareció que correspondía que él fuera a vincularse. O saludar, no sé, o llegar al palco y escuchaba los aplausos y yo no interví, no interví ahí, no me metí. Me parecía que no correspondía cuando, cuando fue el momento, sí entré al palco, pero la verdad que una ovación, aplausos y cosas muy lindas, la verdad que muy lindas. Te hago una pregunta indiscreta, ¿no? ¿A quién huele el presidente de la nación? ¿Tiene algún olor especial? ¿Qué perfume? ¿A qué huele? ¿A perros? A fritanga. A perro, a perro le dice. La cronista le dice. ¿Y te gustan los perros? Sí, me gustan, me gustan, me gustan, me encantan. Digo, para la convivencia, ¿no? Porque el día de mañana hay que convivir con los perros. Hay que convivir con los perros. Bueno, ya chicos, están yendo al futuro, al futurísimo. Es que yo los re veo, te juro. ¿Ah, sí? Sí, de novios, me encanta. Una primera dama tan linda, tan... Nuestra Yusha Argentina. ¿Ah, qué? Ay, nuestra Yusha Argentina, le digo. Industria Nacional. Qué locuento. Son tremendos los periodistas del espectáculo, porque elogianle todo para que ella confiese algo que decididamente no quiere decir. Todavía no lo quiere decir. Yo creo que, insisto, la que decide cuándo se puede decir va a ser Karina Milei. Por eso, digo, somos una escoria, eso es cierto también. Te lo digo.